En mi sed siempre he buscado una fuente dobe ver y esperaba que esas aguas me calmaran mi honda sed Aleluya, lo he encontrado a Jesús que me ama a mí Satisfecho me ha dejado, por su sangre salvo fui Fuente vida de agua pura, pan de vida y todo aquí Y riqueza bien segura, Jesús Cristo es para mí Aleluya, lo he encontrado a Jesús que me ama a mí Satisfecho me ha dejado, por su sangre salvo fui Aleluya, lo he encontrado a Jesús que me ama a mí Satisfecho me ha dejado, por su sangre salvo fui Por su sangre salvo fui